¿Qué es el Máster en Derecho Procesal, Penal, Avanzado? Les presento este Máster en Derecho Procesal, Penal, Avanzado, que no es un Máster al uso, es un Máster que intenta ser absolutamente diferente porque no repite los contenidos del grado, que es lo que normalmente se encuentra en el mercado. Al contrario, lo que vamos a hacer es enseñar esos contenidos específicos que únicamente conocemos los especialistas auténticos. Es decir, no conoce un jurista generalista, no conoce ni siquiera un abogado penalista o un juez o un fiscal, sino que conocemos aquellos que nos hemos dedicado muy específicamente a la materia procesal penal y que, por tanto, podemos aportar estos conocimientos. Es por ello, por lo que vamos a hablar de las últimas novedades en materia, digamos, de procesal penal, pero sobre todo de carga de la prueba y de presunción de inocencia. Vamos a hablar de personas jurídicas, vamos a hablar de las partes en el proceso penal, pero sobre todo nos vamos a concentrar en la víctima. Vamos a hablar de la normativa internacional, por supuesto, incluyendo la normativa europea, que también es de influencia en el proceso penal y que normalmente se ignora tantísimas veces. Hablaremos, por supuesto, de los avances científicos en la instrucción, en todo el uso de la tecnología, en todas las técnicas de investigación penal, en la neurociencia, el uso de la neurociencia. También, naturalmente, hablaremos de criminalística, de la prueba biológica, pero sobre todo en cuanto a la criminalística trataremos de huir del esquema cinematográfico al que todos estamos acostumbrados y vamos a descender a la realidad auténtica de lo que se ve en el proceso penal y de la potencialidad que tienen esas pruebas que a veces resultan tan espectaculares, incluyendo, por supuesto, la prueba de ADN. Vamos a hablar también de medidas cautelares, de pronóstico, del riesgo, de cómo se hace técnicamente esa apreciación del vericulum libertatis, del peligro, de la libertad de un reo para calcular su riesgo de incidencia. Hablaremos, naturalmente, de estándares de prueba, de ponderación de la prueba. También enseñaremos cómo articular con éxito recursos interlocutorios, recursos contra resoluciones definitivas y, por supuesto, recursos ante las Cortes Supremas. Hablaremos también del periodismo, de cómo el periodismo influye en los procesos penales y cómo obtienen sus fuentes de investigación y, además, acabaremos con unas lecciones de oratoria hechas nada más y nada menos que a cargo de un actor de prestigio con una trayectoria de dirección escénica que es quien mejor nos va a enseñar las herramientas que tiene que tener en cuenta un jurista, un abogado, cuando presenta un caso ante una sala de vistas o una sala de audiencias, por supuesto, con éxito. Gracias. Gracias.